El 23 de julio de 2020, Atio Group completó el proceso de certificación internacional PCI DSS en su versión 3.2.1, con lo que se convirtió en la primera y única empresa certificada del sector gasolinero en México para pagos móviles con tarjetas de débito y crédito. El 8 de julio, la Secretaría de Energía instruyó la unificación de un yacimiento compartido entre el campo Sama, descubierto por Talos Energy y una asignación de Pemex. El yacimiento se localiza en Aguas Someras del Golfo de México y representa uno de los descubrimientos más importantes realizado por empresas privadas en México. El 21 de julio, Kiwa Power inició sus operaciones en el mercado mexicano como nuevo productor independiente de electricidad enfocado en la generación de energía solar en sitio para empresas comerciales e industriales. En el mes de julio de 2020, Cox Energy América concluyó una ronda de financiación de 765 millones de pesos que le permitió debutar en la Bolsa Institucional de Valores de México y convertirse en la primera empresa de energía solar fotovoltaica que cotiza en América Latina. Para despedir el mes de julio de 2020, el gobernador Carlos Mendoza Davis dio a conocer el inicio de la construcción de la central eólica El Coromuel de Eurus Energy, la primera planta eólica en Baja California Sur.